Es la continuación de la operación Integración Norte, ordenada por el Presidente de la Nación, articulada por el Ministro de Defensa, conducida por el Comando Operacional Conjunto, el Estado Mayor Conjunto. La operación Integración Norte hace dos años que estamos desarrollándola y a raíz de la solicitud del Ejecutivo Provincial se trasladó las mismas acciones que hacíamos en otro lugar en la zona solicitada. En ese lugar está la compañía, en estos momentos, la Compañía de Cazadores de Monte para la operación del Comando Sobrenado Norte en zonas prefijadas por Gendarmería, no conducidas por Gendarmería, sino zonas prefijadas por Gendarmería y haciendo las actividades que siempre estuvimos haciendo. Hay que tener en cuenta dos leyes fundamentales, la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior. Ambas leyes, el conjunto de las leyes, no nos habilitan a las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas son la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército, a desarrollar tareas de seguridad. Esas tareas de seguridad están dadas a las Fuerzas de Seguridad. Las Fuerzas de Seguridad son la Gendarmería, las Policías, la Prefectura. Entonces, cada uno desarrollando sus tareas. Nosotros, por la Ley de Seguridad Interior, brindamos apoyos dentro del marco de la Operación de Integración Norte. y eso es lo que estamos haciendo. Así que contribuye, de alguna manera, la seguridad, pero no somos nosotros, no hacemos seguridad. No es nuestra función, nuestra tarea es la defensa. La defensa del país, de la soberanía, del pueblo. Y las Fuerzas de Seguridad están con la seguridad propiamente dicha. Se imaginará que nuestro empeñamiento no puede ser válido, porque nuestro armamento es letal. O sea, nosotros no tenemos una... Si bien tenemos reglas de empeñamiento, nuestra función es otra, es la defensa. Obviamente, si hay alguna situación de autodefensa, una proporcionalidad dentro de las leyes, en el marco normativo, se hará. Pero esa tarea es claramente de gendarmería. Pero hay una comunicación. Por ejemplo. Si ustedes detectan a alguien, llaman a gendarmería... Para desarrollar esto, hay mucha integración. Hay oficiales de enlace, oficiales de enlace de gendarmería, oficiales de enlace, por ejemplo, oficiales de enlace de ejército, en donde coordinan las acciones. Esto está todo, es información pública, no es tanto la operación de integración norte como las leyes de defensa y seguridad interior, lo cual estimulo, digamos, a leerla, googlearla y ver, por lo menos, la seguridad interior, cuáles son las acciones que habilitan a las fuerzas armadas, en apoyo a las fuerzas de seguridad. Para que nosotros entremos a operar como fuerzas de seguridad, todas las fuerzas estas deben haber sido sobrepasadas, hay que tener una regla, una ley, o sea, un pronunciamiento del Parlamento. Así que está bien delimitado y hasta ahora funcionando bien. Obviamente que el despliegue militar contribuye a la operación general Belgrano, que es, digamos, lo que todos llamamos la lucha contra el COVID. Pero no solo solamente somos el ejército que está desplegado, sino las fuerzas de seguridad y también los civiles, o sea, y todo el pueblo, ¿no?, que hay que enfrentar esta adversidad y tener un objetivo común. El presidente, o sea, el esfuerzo del ejecutivo de llevar el esfuerzo o la visión sobre el norte chaqueño, y particularmente ahora con el tema de la PANEM, es que todos estamos mirando hacia él. Entonces, pudimos haber estado en otro lugar, en la operación de la PANEM, pero el presidente escuchó el pedido, nuestro comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, escuchó el pedido de Salta, y entonces en ese caso estamos ahí desarrollando. Y próximamente el puesto de comando de la brigada va a ser junto con el gobierno salteño, un tema de interés, ¿no? Usted sabe el tema de los toldos. Sí, tal cual. Así que vamos a hacer, vamos a buscar alternativas y vías de comunicación, más allá de lo que se está haciendo en este momento por Santa Victoria Oeste, la comunicación que se va a hacer pronto a los toldos. Otras caminos alternativos, más directos, para que a futuro podamos construir caminos desde el punto de vista estratégico. Así que fíjese el amplio espectro de nuestras operaciones. Por supuesto, la zona de nuestro trabajo va a ser Orán, Aguas Blancas, todos los lugares que el Ejecutivo Provincial ha solicitado, digamos, en la presidencia. Pero vamos a ir en función de hacer el desarrollo de la infraestructura del norte. ¿no? Entonces, pero contribuye a la operación que ha dado el grado. ¿Qué es lo que se está haciendo?